Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? Soy Tembus13 y estamos en otro capítulo más de la campaña de Atma 3. Si os acordáis, en el último capítulo teníamos que saltar una especie de puesto avanzado semi... todavía en construcción que he sufrido mucho la IA, ya lo viste, y si era para robar un camión de suministros que al final nos han petado. O sea, que al final seguimos estando jodidos. Una cosita que decir, sé que muchos me habéis dicho el tema de las secundarias y tal, que si te dan más armas, que si pin, que si pan. Lo sé, o sea, si es el tema de las secundarias y no sé si hacerlas al final de la campaña, si hacer un anexo al final de cada capítulo. No tengo ni idea. En un principio es hacer la campaña en su rama principal, por decirlo de alguna manera. Porque si tengo que aguantar más de lo normal, al retraso absoluto que lleva la IA, puedo morir en el puto acto. O sea, puedo morir en el acto y me va a entrar la bilis por dos lados o voy a empezar a echarla por las orejas y tal. Y petadito va siempre esto al principio. Y sin texturas y toda la mierda. Bueno. ¿Tantos calvos o qué? Son todos rubios, tío. Son todos alemanes. Hola. Hola. Bueno. Pues lo dicho, vamos a hacer la siguiente misión que espero que... Bueno, me imagino que también será comandar un equipo. O sea, que podré echar bilis por todos... Vamos, por todos lados. Porque no hay cosa que más me fastidie que... Daí órdenes a la IA y que no responda. A ver. Depósito de vehículos en autopista de Cavala. No había sido más grande que esa. Hombre, me apunto. ¿Tú crees que me queda otro remedio que apuntarme? Bueno, si no, no avanzo en la campaña y esta gente me mata. Bueno, ya se está acercando el lanzamiento de la tercera parte. No lo sacaré el primer día que salga, obviamente, porque no voy a dejar esta medias. Pero también caerá si no me intento suicidar antes por la actuación de la IA. Bueno, no, 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 no. Vamos a darle poder alểm para nuestros vehículos. Llmore, como parte de la oposición reciente, algunas de nuestras vehículos en su einudimiento han aprobé estados. Muchos de ellos, incluyendo un de nuestras vehículos de vehículos, han하기 en un pequeño complejo industrial al del темno de la rueda Cavala, el camino central, desde el aeroporte hasta el norte de la ciudad, Perfecto, ahí el nombre de la misión ¿Ves? Sabía yo que me iba a tocar Comandar un equipo Me cago en la luna Ok Oído Sí, y mándame gente que sea útil Anda, que sepa lo que hace y esas mierdas Porque si me vas a mandar inútiles Prefiero quedarme en casa ¿Qué llevo? Aquí, vamos a ver, vamos a ver Un 3GL, ¿vale? Solo llevo una de 40 milímetros, maravilloso A dos Vale, 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 o sea que llevo tres Vale, a ver, a ver, a ver ¿Cuántas granas llevo? Déjame agarrar una más Support Estoy, vamos, ¿eh? Petadísimo de miras, ¿eh? Su puta madre No tengo silenciado para otro Bueno, lo uso para pistola, no sé para qué Pero bueno Una EBR, ¿cuántos cargadores hay de...? Espera ¿Y cuántos cargadores hay de... de esos? Ah, unos prismáticos No llevo prismáticos Mira Inventario Del 7,62 dos cargadores nada más Pues no Gracias, pero no Pues nos vamos, ala Se acabó la chorrada Tenemos un par de hombres en muy mal estado Pues llévalos al médico Es lo que se suele hacer con los hombres en mal estado ¿Sabes? Se llevan al hospital, al médico Alguien que sea capaz de atenderles en sus graves heridas Y a ver ¿De aquí quién es el listo? No te lo he... No te lo he... No te lo he... No te lo he... Bueno Combustible La hacía avanzado para recuperar un camión cisterna capturado Muy bien Perfecto, maravilloso Tareas Entrar en la zona de operaciones Tendrá que cruzar la concurriera autopista En medio de Hex de Inicios Muy guapo esto Muy guapo esto, vamos Enlazar opcional O sea, puedo enlazar con Un amigo aquí Ah, vale Con esas dos escuadras que están por ahí metidas Vale Encontrar la cisterna Que está aquí Y entregar el combustible No jodas, pero si están aquí al lado Que es que no pueden ir desde la base hasta aquí a buscarlo Me tienen que hacer a mí Son ganas de hinchar los cojones ¿Y esto qué es? Falcon, Capitán Miller Y el cabomangado Bueno, pues sí, vamos a hacer la opcional esta Porque A ver si nos dan cositas O mierda O hombres O armas O lanzacohetes O su puta madre Un entorno de cambio rápido Puede evolucionar más deprisa De lo que un plan complejo Puede adaptarse a él Para cuando te adaptas El objetivo ha cambiado Carl Von Clausewitz Hostia Pues me gustó Lanza el cohetes Sigma, ¿Dónde está tu estatus? ¿Por qué? Sigma aquí Estamos en posición en las cerdas Todo está quieto aquí Esto es Gamma Vale, Sigma y Gamma Me imagino que son los dos que tenemos que coger De mano vamos a ponerlos en sigilo Hachó en cuña Y alto fuego No vaya a ser que disparen antes de tiempo Vale Vamos a deslizarnos hasta aquí Vale Vale Pues hala Vámonos Vámonos Cojones Un camión Qué bonito ¿Y aquello de atrás? Joder, sí que está concurrida Cojones Un tanque pavo ¿Qué me estás contando, chaval? Me cago en su puta vida Tío, un tanque, colega Esto es lo que me mola O sea, cuatro hombres aquí Esto es muy chetado, tío Deja ahí al tanque en paz, eh A ver si vais a molestarle Y luego nos metemos aquí en un sarao Monumental Bueno A 90 metros de lo que se supone que es el otro equipo ¿Listo para disparar? Que ni se te ocurra, eh Que te meto un tiro en toda la boca, majo Es que lo estoy viendo por ahí, chaval Me voy a comer un obús de esos Una hostia Contra la boca No sé, no lo veo pasar Mis dos amigos Hola Vale F5, F6 Sí El punto de guardando, cojones F5, F6 F5, F6 Alto fuego Y todavía tengo que ir a ver otro grupo Vale F2, F3, F4 Asignar rojo F5, F6 Asignar verde 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 7, 8 Tumbaros ahora un poquito Vale Bueno, estas son las últimas posiciones, me imagino Vamos a mirar por si acaso Pero no voy a bajar por aquí A ver si bajo por aquí Esto me da a mí que son puntos Joder, voy a dar toda la vuelta por aquí Y bajar todo por aquí, macho Copiar mi postura Vale Vale, el tanque está a la izquierda nuestra Verás tú Verás tú como la vamos a tener aquí, tío Y encima sin lanza B Ah, el 6 es el lanzacohetes Sí, pues No sabes lo que me llena de orgullo y satisfacción Que el lanzacohetes lo lleve otro y no yo Me excita Bueno, dividí los dos grupos O sea, dividí los hombres en dos grupos Por si tuviese que mandarlos a sitios separados Pues Que uno se quedasen conmigo Ya me voy a andar marcando Que si 5, 6 Le debí aquí al 9 Otra vez al 9, equipo Y le puedo dar órdenes al equipo rojo Al verde El blanco ahora mismo soy yo Qué lentos son, chaval Bueno, me parece que esto va a ser largo de cojones Qué bien se tiran al suelo Joder, qué majos son cojones Vale, esta es la curva Son más lentos que el caballo del malo, chaval Bueno, los tengo en sigilo y que no habrá un fuego Pero si acaso nos encontramos a alguien Sabes que susurren Y que no disparen al primero Que se les cruce por el puto camino Eso, eso, mira Van por la autopista Ocho en cuña Hijos de puta Bueno, vamos a cruzar aquí la carretera Aquí parece que no tienen visibilidades del pueblo Voy a cruzar la carretera así Porque soy un valiente, ¿sabes? Me has dado, tengo que cruzar igual Vamos a esperar el equipo Imagino que algunos irán más lentos Porque, por ejemplo, el AT Pues me se va el último Pero claro, si lleva el lanzacohetes Llevará, espero que más de un cohete Y me imagino que estará jodido El buen hombre de cansancio Me voy a marcar aquí El otro Vale Cuatrocientos metros aproximadamente Hasta allí Qué hermosos ¿Venís hoy o Os lo vais a dejar Para cuando las ranas críen pelo? Me estoy viendo Están cruzando el chaval Si su vida dependiese de ellos Mismos Jodidos ¿Es donde va? Míralo, eh Mira, a ver Vete a cazar a Gamus Y no es tú solo Anda Ah, mira, que estoy en por el culo, tío Es que se nos está haciendo de noche encima No llevamos gafas de visión nocturna Ah, para aquí Estoy no haciendo operaciones Otro guardando Perfecto Con esto es en medio de la autopista Muy bien, hombre Encontrar la cisterna Encontrar la cisterna Que está aquí A ver 08 Vamos a tocar el complejo No tengo mucha intel No tengo mucha intel sobre el garrison de AAF En el complejo Team Gamma May have spotted Some movement When they moved to their RV ¿Desde aquí? O sea, me aconseja entrar desde aquí Me da vuelta más cuca que tengo que dar, ¿sabes? Bueno, ¿estamos todos aquí, hermosos? No, uno quedó allí en el medio, tío El ate Bueno, mira, chato, si te matan te jodiste, este Y la cisterna lo tengo a un kilómetro cien Vale Hostia, pasaste Te dio el cerebro para pasar, chaval Hostia bendita, voy a celebrarlo Vale, o sea que deben instalar Allí en ese complejo Los... El otro equipo Y ahí está Ahí está la cisterna Uy, mira qué patrullita allí más rica Y luego, por aquí arriba Yo tenía también algo en el mapa marcado Pero bueno Los problemas por partes ¿Verdad? Bueno A ver si voy a tener a un hijo de puta patrullando la colina Y me va a hacer la vida imposible La verdad que podía ir más metido por aquí Bueno, pero ir más a cubierta Dios, pensé que aquí iba a ir para un tío, chaval Vamos a llegar hasta la punta de reunión rápido Vamos a esperar al resto del equipo Vale, ya tengo uno aquí al lado Ya podemos seguir Es que si son tontos Y encima los dejo atrás, tío Como los necesite de apoyo Pero miedo me da Si ya llevo seis Y tengo que coger alguno más Vale, vale Vale Está dentro del complejo Perfecto, vale Bueno, pues Sigamos avanzando, señoras Aquí no está ni Dios Ah, sí ¿Dónde estáis? Ah No mucho, pero Pero no tenemos que mapar Para la última posición Conocí a los guardias En el complejo principal Vale Team White Entonces estos son Joder, con el guardando, tío F7, F8 Anto el fuego F7, F8 Sin sigilo Entonces F7, F8 Asignar verde Vale Y entonces son 8, 7, no sé qué Vale Y la última posición De los hombres en el Complejo O sea, aquí hay unos Y por aquí hay más Maravilloso Claro, si se entró desde aquí Estoy más al descubierto O sea Hay menos soldados Por esta zona Y aquí que hay algo marcado Y que no me gusta nada Cuando es un signo de admiración Es que va a haber problemas, tío Bueno, vamos a bordearles Hasta como por aquí Y vamos a ver qué pasa Sé que me abro mucho A la derecha Pero espero que eso Me dé facilidad después Para moverme Y poder Entrar desde más No sé Más al este O más a la derecha Más arriba No sé No sé Porque me está dando Un miedo esto, tío Y llevar ocho pavos aquí En el equipo Me está diciendo Que esto no va a ser bueno Y encima Si recordamos Que antes vimos Un tanque Vimos un camión Y que los pueblos De alrededor Pues parece que están Bastante llenos de gente Y algo estoy oyendo De fondo Y si no me equivoco Es un helicóptero Ah, un Mohawk Bueno A ver si viene todo el equipo Una puta vez Vale, ya los voy teniendo cerquita Es que estoy viendo Que tengo que pasar Otra carretera Y como sean tan hábiles Como antes Pues la vamos a joder Que no disparéis a nadie Ni a vuestra puta sombra Vale Vale Ahora sí que me estoy poniendo Nervosio Bueno, pues habrá que cruzar ¿Verdad? Déjame ponerlo en automático Porque con lo que aguanta Aquí la hija enemiga De tiros, chaval Si le pongo tiro a tiro Me follan antes Nada más que ellos Disparan ahí Unas hostias, tío Ellos la hay enemiga Ni retroceso Ni pollas ¿Qué coño suena? Nada de lo estar soñando, tío Bueno, vamos a esperar A que de verdad se peguen Nos vamos a cambiar de A diamantes Es que va más pegadito ¿Sabes? Si no, de la otra manera Va muy desperdigado Tío, dejan mucho espacio Entre unos y otros Que es lo que hay que hacer Pero Si me dejan mucho Pues entonces Oh, 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 oh Siete Tumbado Acabo de ver luces por ahí No, no es un civil ¿Estáis todos tiraditas, no? Vale Que no disparéis Que me vais a meter En un problema Hijos de puta Joder, pero ¿Cómo tienen toda esta Movida por aquí, chaval? El que dispare Va a llevar unos hostias Como pianos Mira, aquí estamos Cerquita del complejo Ya, gente Vale De la parte De copiar mi postura Los que seguís tiraos ¿Qué fue lo que no entendisteis? Mira por donde va, eh Va para el pueblo arriba Anda que vinices, chaval En no cruzar el pueblo Eh Ahí Voy a subir un poco Más arriba Y voy a hacer Que me Voy a esperar el equipo Porque los veo Quejándose ya, tío ¿A cuánto tengo El El gel Por si acaso Y no lleva lanzacohetes, chaval Cómo me está matando eso Eso me está matando La verdad que están Cerquita, eh Espero no encontrar Mucha mierda De camino Vamos a dar un ratito De descanso Aquí al equipo Bueno, lo de la formación Diamante Estáis viendo Que es un poco Relativo, ¿no? Mira, esto Parece que tiene El baile de San Vito Ocho Puta que los parió Pues me estaba Oscureciendo mucho Y no me apetecía La verdad A partir de aquí Vamos a empezar a ir ya En modo combate Modo táctico Joder, no volverá a bajar El hijo de puta Guardando Guardando, vale Y estaba yo pensando En guardar yo Porque si no, tío Puedo volverme lobo Chaval Bueno, ahora es un momento Peligroso Porque no veo Una puta mierda O sea O empiezo a no ver Mira, me voy a meter Por aquí, tío Por aquí Así me cargo ya estos Que si Es que si me meto por aquí Los empiezo a tener Por los flancos Y no me muero Si no me equivoco Es aquí Vale Mirar el APC Por donde Pasa No, no pasa Se queda ahí, tío Y encima nadie lo marco Hijo de puta ¿Y por qué te quedas ahí, gitano? Es que es que me da mucho miedo Bueno, vamos a permitirles Tener las armas abiertas Ya Las que ya pueden disparar Que quiten el seguro Y esto es Ese complejo de ahí Entonces voy a ver si ¿Ves? Para esto me vino bien Los dos equipos Intuía yo Que unirme con esos dos grupos Iba a ser peligroso Iban a dar muchos más hombres Demasiado Ocho son demasiado Yo no me aclaro Con esta mierda Vamos a ver Vamos a decirle al verde Que vaya por aquí Nueve Nueve Dos Avanzar Punto de referencia Y aquí a estos Los vamos a abrir Fogo de excreción Ese se supone No Si el F7 va para abajo Que le den por el culo Vale Vale Vale, parece Ya cayó uno Este Mira, eh Joder, tío Pero cuántos tiros Necesitan recibir Vamos a ver Qué tenéis por aquí Visión nocturna De puta madre Y ahí llevió un AT ¿Verdad? Claro, recuerdo Que mi AT murió Vale Vale, vale Podría ser peor, eh De momento Hostia puta No quiero llevar Barras de luz Fuera Granadas de humo Vale Ya me ha entrado El otro misil Ahora tengo que tener Cuidado Porque De agrupar F7 A ver Si el F7 vuelve Yo la llevo Nocturna Así te creen Por culo ¿Sabes? Bueno ¿Cómo llevo el EGM? 200 metros Calibrado Pues a 100 Por si acaso Me cago en su puta madre Chaval Hostia tío 21 balas Se tuvo que comer El pavo Chaval No me jodas Bueno Ya veis El cansancio Hace mella Cuando llevo El Nenlo Corre 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 Hombre No me jodas Ahora si Cuántos murieron Vamos a esperar Aquí un momento Chaval Porque me acabo De poner Como una puta Un momento ¿Eh? 7 murió Uh, chaval, que es que, es que me Cinco murió ¿Ves? Cinco murió Vale, vale, ya murió Vale, vale, otro menos Uff A ver, os, joder, echa el puto palito Bueno, mientras tanto seguimos en modo sigilo, eh Aunque parezca mentira Ah, sabes que te digo Siete, combate, venga Colter, 100 metros, ¡right! Tecnico, colter, 25 metros, just up ahead ¿Qué? Cuatro actos de servicio, muy bien Oh, tío, venga, anda, estamos aquí al lado ya Va 100 metros, ¡to the right of us!